Bueno, muy bien, vamos, vamos, vamos a ver de qué se trata la remera que tenemos puesta. Hola, Coral, bueno, no sé, te saludo así, muy bien. Mira, te queda la remera. Me queda bárbara, eh, a vos también, nos queda a los dos muy bien. Estoy muy contenta ya con la remera. Nosotros también estamos contentos porque está buena. Sabés que cuando con los compañeros acá, con los chicos, las chicas, hablábamos, decir, che, qué útil que puede ser tener una seña, ¿sí? Y hoy con violencia de género y hasta trascender, ¿no? Que cualquier situación que haya, haya una situación de violencia, de riesgo y demás, que te puedas comunicar sin hablar. Bueno, lo que decías vos recién, fundamental. Hoy para violencia de género me parece que sirve. Vení, va, esta es mi mesa, está vacía, pero en un rato vamos a tener la comida, te invitamos a comer. Así, me recibiste con el de la madera. Así, así como somos, madera, eh. Me gusta comer a mí. Va a ver, va a ver para comer, vamos. No, está buenísimo que podamos difundirla de manera que todos sepamos qué significa. De esa manera solamente vamos a poder ayudar a las víctimas sin meterlas en un riesgo mayor. Porque si yo hago esta señal, esta es la señal. Esta, dedo gordo, ¡tac! Claro, la idea se hace de cualquier manera. Yo me estoy yendo así y te la hago así, ¿no? Digamos, no necesariamente tengo que estar así. Nada más vale, se trata de una señal que el que te está agrediendo por ahí no querés que se dé cuenta porque por ahí corre riesgo tu vida o lo que sea. Claro. O tus hijos o situación que sea. Lo que se está buscando en este momento es difundirla, establecer cuándo harías esa señal. Cuando estás en un tremendo peligro. No le vas a hacer porque, uy, me peleé con el novio, uy, me trató mal. Sí, sí. Esta señal la voy a hacer cuando necesito que me saquen del agresor, digamos, no pongamos género, pero de la persona que me está agrediendo, necesito que el personal del Estado me ayude. Puede ser un policía, puede ser un médico, puede ser un educador. Eso es lo que estamos buscando con este proyecto, ¿no? Poder saber cuándo y a quién se la hago y cuál va a ser el efecto cuando una vez que la haga. Necesito saber que voy a ser protegido, protegida, digamos. Necesito saber que voy a tener contención. Pero el primer paso es que el gobierno o los gobiernos lo acepten y también que la ciudadanía conozca la señal. Porque si hago esto y vos decís, ah, qué lindo, y me lo hago así, te hago... No, y también puede ser que la persona a quien vos se la hagas no lo sepa y el agresor sí la sepa. Entonces entras en un problema aún mayor. Por eso. Entonces, hoy por hoy es. La idea con toda esta campaña que hicimos, que hoy cumple un año, feliz cumple. Bueno, feliz cumpleaños. Que estamos festejando por eso y estoy muy feliz, la verdad, de todo lo que hemos hecho en este año. Tenemos declaraciones y decretos de interés, promotores, digamos. La canción es promotora cultural de derechos humanos, fosforescente. Esto es algo mejor, el tema nuevo. Lo amo. Ah, pero porque la gente dice el tema, paréntesis, ¿quién es? Porque uno piensa que a veces a la gente se le ocurren estas cosas, es un activista de no sé qué. Vos sos una persona normal. Yo soy una persona normal. ¿Qué haces de tu vida? Yo soy cantante, compositora toda la vida. Me dediqué a eso, desde los 14 años firmé un contrato con Sonny y dejé cuando era muy chica. Me fui a vivir a Nueva York. Toqué para todo el mundo, Michael Jackson, Bowie. ¿Toqué qué quiere decir? Toqué ese... Toqué, bueno, presentaba mi música. Ah, está bien. Me fui al exterior a tocar, a hacer mi música, a presentar mis discos. Tengo ocho discos en iTunes, en Spotify, en las redes, en todos lados. Y este es el último tema que acabo de sacar, el más reciente, se llama Algo Mejor, que lo escribí en plena pandemia en un piano. Lo estoy sacando con la compañía Pirca, que estoy feliz, una compañía con la que empecé a trabajar hace poco. Así que muy contenta. Pero sí, este proyecto fue... Claro, es algo que no tiene... es un aporte a la sociedad y demás. ¿Esto se te ocurrió? ¿Viste algo que te inspiró? Sí, estábamos al teléfono con mi amiga Andrea Campbell, que le mandamos un beso, y me dice, ¿viste ese videíto donde se hacen señas una persona a la otra para advertir que están sufriendo violencia de género? Y le dije, no, da, 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 sí, bueno. Mi mamá es especialista en violencia de género. Yo soy abogada también, no ejerzo. Entonces, ese tema lo tengo muy incorporado. Mi mamá es especialista en abuso de menores, digamos, toda esa data la tengo desde muy chiquitita. Entonces dije, qué buenísimo tener una seña para advertir esto. Lo hablé con mi vieja, le pregunté, ¿alguna vez hubo un lenguaje de seña? No, es una recontraidea. Le digo, ¿por qué no sacamos esto de la videollama de la pandemia y lo llevamos al mundo, a la sociedad? La seña es más fácil que se pueda transformar en universal, ¿no? Eso es lo importante. No hay barrera idiomática. La utilidad es enorme si está bien establecido y si está bien claro. También puede ser muy malo si no estamos claros en qué es lo que estamos haciendo y qué buscamos. ¿Y en Canadá para qué la utilizan? En ese momento la habían utilizado cuando arrancó la pandemia, porque los números de ellos en violencia de género son bastante distintos a los nuestros, cabe aclarar. Y la protección estatal, no, son mucho menores. Ah, son menores. Pero digo, eso arrancó como, bueno, estoy hablando con mi amiga por videollamada porque estamos confinados, no podemos salir. Eso lo hiciste con Oreiro, ¿no? Eso lo hice con Oreiro, lo hice con Sandra Borges, lo hice con Andrea Campbell, lo hice con Débora Plager, no sé, todas las chicas que se vieron. Bueno, después escribí Fosforescente, el tema Fosforescente, hicimos el video y ahí se inició la difusión, ¿no? Fosforescente nace para que la campaña tenga un encuadre musical y visual, porque en el video ves a todos haciendo la señal. Germán Paolochi, Calamaro, qué sé yo, los Totora, los Pericos, Elena Roger, Marcela Morelo, una divina. No sé, tanta gente, Graciela Borges, Graciela Alfano, mucha gente colaborando con el proyecto. Bueno, entonces a empezar a memorizar o visualizar esta es... Hoy la idea es, digamos, la idea es, sepamos que tener una señal para advertir violencia hoy de género, mañana trata de personas, abuso de menores. Una señal que nos diga, che, necesito ayuda ya. Se las tenés que enseñar a tus hijos, mismo que hoy los papás, mamás trabajan tanto y quedan al cuidado de mayores que a veces... También tenés un jubilado que lo cuida una enfermera. El otro día en la vacuna fue una señora a vacunarse y dio una notita de que estaba siendo encerrada por la hija. Digamos, muchas situaciones que hoy se viven en un mundo como hoy, todo puede pasar. Entonces, tener una señal para advertir violencia o peligro no está nada mal. Ahora, no solamente es hacerla, sino que el Estado después venga y responda por esta señal. Eso es lo que tiene todo atrasa y tiene que haber un protocolo y una respuesta inmediata, porque si no es un peligro, ¿no? Si no es un peligro, estamos tirando una info que no tiene sentido. Yo me reuní, tanto con el presidente como con los ministros, estoy en este momento en el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de Mujer, tratando de evaluar esto exacto, cuándo se hace, cómo se hace y quién responde por ello. Y para hoy, porque ya ahora hay mucha gente que nos está viendo, vos hace un año que venís laburando con toda la gente que te apoya, tus amigos, músicos y artistas. Si veo esto, pues tengo que poder hacer algo. Hoy por hoy, aunque no esté la ley... Sí, llamar al 9-11. No sugiero lo que... Vi muchos videítos que se han hecho de gente en los cuales, no sé, vienen y te dicen... Y no es así. Por supuesto, por lo menos no es nuestro país, porque se agarra en el cuello y terminamos todo mal. Entonces, hoy, digamos, sería llamar al 9-11, si fuera viernes de género, al 144. La verdad verdadera es que esto es una herramienta más. Nadie está diciendo que estamos salvando al mundo. Es, bueno, ¿podemos tener una señal de emergencia? ¿Podemos usarla hoy más que nada para violencia de género, que es inminente, digamos, todo lo que está pasando? Los números están desbordados cada vez peor. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ejecutamos? Esta, tu propuesta ya está aceptada de alguna manera, porque veo que hay un montón de municipalidades y demás que como que la apoyan. No hay decretos, ¿cómo lo llaman? Ordenanzas. Yo presenté un proyecto de ley para esto. La legislatura me lo reconoció, me hicieron el 8 de marzo, estuve en la legislatura, acabo recibiendo un premio, diría. El Senado también es el mismo día por el Día de la Mujer, en la Municipalidad de Chivilcoy. Mar del Plata, Villa Gesell, la ONU Mujeres, la Comisión Nº 63, el Senado de la Nación, muchas, muchas entidades. Entonces, Chivilcoy y San Fernando son los primeros en incorporar obligatoriamente la señal en su capacitación para la violencia de género. Así que ese es el primer paso real, ya más allá de la promoción y del apoyo verbal, digamos, es el primer paso concreto de utilización de esta herramienta en el país. Bueno, la verdad que es buenísimo y a seguir trabajando para que más gente se entere y que el gobierno te apoye y que, bueno, se pueda concretar el sueño. Que en algún momento tuviste esta idea, te gustó y que puede ser de gran ayuda. Me parece que hay que ayudar a la gente y también si uno tiene los medios, utilizarlos no solamente para lo propio, sino para lo social, que hoy es súper importante. Bueno, me parece muy bien. La remera esta, ya llamaron algunos o muchos de los chicos, che, ¿dónde la compro? Una ya se metió, a ver, por el fabricante. Te apoyo una empresa de indumentaria conocida que las hizo y demás. Pero esto no, hoy no es que es, ah, hagámosla para vender remeras, no, pero en un futuro. Yo creo que a partir de hoy, porque tengo un montón de llamados y la remera es muy linda, es linda, es re linda y el mensaje es divino. Y la verdad que los fondos que se recauden van a ser para hacer esto, para poder promocionarlo más. Y aparte, bueno, apoya y es difusión. Una remera a la calle, caminando, que te llama la atención. Yo creo que vamos a estar saliendo desde mi website, que es coralcampopiano.com. Ahí va a estar toda la información con respecto a las remeras y la campaña general. Entonces, el tema, ¿cómo? Tengo dos opciones, el tema y Luján. Ahí está, ah, fósflorescente. No es florescente, no es fósflorescente el tema que escribiste. Este es algo mejor. Este es el nuevo. Esto es como, esto es la fuerza que tiene que volver a venir de nosotros después de todo este momento. Después de todos estos líos. Muy bien, este es, a ver, fósflorescente. A ver, ahí está, este es. Este es el video. Ahora vienen los amigos. La Basílica de San Isidro. Esta es la señal y arrancan los chicos haciendo la señal. Gnaty, Leo, Connie. Dante, Bebe, Grace. Esto en plena pandemia, te digo. Ahí está Germán, está Seba, Werner. Bueno, no tenías un montón de curiosos mirándoteas. No, Verbrado, Débora. No tenía nadie. Claro, eso digo, ahí es lo positivo también. Muy bien. Bueno, la verdad que... Gracias. Muy bueno, Coral. Buena iniciativa. Esperemos que vaya muy bien. Ojalá que sí. Y el 9 es tu casa, así que lo que necesites, acá vamos a estar. Un placer enorme. Dale, un gusto. Gracias, 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 gracias. Bueno, ya sabemos de qué se trata, entonces, ya lo tenemos.